El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, así como el cuarto más potente del mundo, de todos los terremotos medidos hasta la fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 26 de diciembre del 2004, se dio el terremoto del Océano Índico, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andaman.